Vaya, se está moviendo la casa. No sé qué personas, no sé qué personas de clase, que sean personas que de verdad que sean de aquí porque la verdad, chacho, no me gustan los gritos, eso es lo que yo quiero dar clave, no me gustan los gritos, chacho, que sea de ley, ¿sabes? Espero que no le guste la casa, eso sí es lo que me espero, eso sí es lo que me espero. ¿Qué? 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 Dios mío, lo que no esperaba Los gringos Esto no puede ser Vaya, ¿qué es lo que tiene ahí abajo? Una muchacha ¿Qué no puede ser? Si el muchacho la ve, se enamora Ay no, 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 no Si se muevan, me tengo que mudar esta casa Tengo que Matar a Madre 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 Ven acá Ven acá, posélo por la ventana ¿Teniste cuenta de la nena? Se enamora ¿Sabe qué bien que el muchacho fue enamorado? Hasta se enamora con una esculebra Ay Dios mío Se me está haciendo tarde Ya se me está haciendo tarde Levanta al muchacho y mandalo para la escuela Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.